Hola, pues estamos ya en Hakone, estamos en la habitación del hotel. Hemos elegido la habitación de estilo japonés que tiene el tatami. Y actualmente se está lloviendo, con lo cual no podemos ir hoy al monte Fuji, que lo teníamos todo planeado desde hace meses, así que hemos reservado un ozen privado. Porque tenemos tatuajes, tanto él como yo, y están un poco mal vistos los tatuajes. Aunque he de decir que la propietaria no estaba explicando, de que había unos ozen que sí aceptaban tatuajes. Tampoco creo que sean tatuajes en plan de cuerpo entero, pero a lo mejor uno pequeño, pues no pasa nada. Entonces, pues, ese era el plan. Plan original, monte Fuji y el lago Ashi. Pero al final nos vamos al ozen y vamos a descansar hoy. Y mañana vamos a Kioto, que estamos tres días en Kioto. Y después vamos a Osaka otros tres días, lo cual uno de ellos nos vamos a Nara. Y bueno... ¿Algo que decir? Que hemos tenido mala suerte. Yo quería ir a ver el monte Fuji desde el teleférico. Y va a ser que no hacemos mal día. Una tontería. Estuvimos leyendo que realmente para verlo bien tienes que ir cuando está totalmente despejado para poder verlo bien desde el teleférico y en persona y tal. Para poder despejarlo. Entonces, está lloviendo, con lo cual hoy no podemos hacer casi de nada porque no traemos paraguas y tampoco el día acompaña para hacer cosas. Así que nada, nos quedaremos en el hotel, nos iremos al ozen y nos vamos a descansar. A ver si escapa, si escapa a lo mejor. A ver si escapa a lo mejor. A ver si escapa a lo mejor. A ver si escapa a lo mejor.